Desde el año pasado, una melodía, ahorita que está en la lista de las 10, se llama El Infierno Verde. Yo creo que le va a gustar a usted y le va a gustar a la juventud, y si Jesús pudiera ponerlo, es El Infierno Verde de un tabasqueño, y es de aguas hermosas vengo, y de aguas hermosas voy. Yo creo que le va a gustar. Bueno, la dejamos para después, porque ahora vamos allá, vamos a terminar. Te quedas para mañana. Uno. Para uno. 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 Y vamos a terminar ya con el álbum. Muchas gracias a los de Grupo Frontera. ¿Cómo se llama el otro cantante? Bad Bunny, que ya nos levantaron el veto, la censura. Ya nos habían cepillado porque suspendieron de mis redes la canción. Por los derechos de autor. Pero como no tiene fines de lucro lo que hacemos, y ellos, esos sí son, pues buenas personas. Ya ayer nos liberaron. Que era la única que teníamos. De las 12. Hoy terminamos. Hoy terminamos. Vamos a terminar con una canción que me gusta mucho, porque tiene que ver con lo que somos los mexicanos y los latinoamericanos. Hablaba yo de la idiosincrasia, de cómo somos, cómo es nuestro pueblo, cómo son nuestras familias, cómo es la solidaridad en las familias. Y es una canción bellísima de Rubén Blades, que ojalá y le guste a los jóvenes. La vamos a escuchar.